...Bangasú en la República Centroafricana, impresionante, repetiremos en cuanto estén, nos lo contará María Durán por aquí por el pinganillo, los totales de algunas de las cosas que dijo este caballero, un obispo español, Monseñor Aguirre, en plena República Centroafricana, porque pone los pelos de punta y hace pensar mucho sobre estas, usted perdóneme, estas histerias occidentales cada vez que una imagen les pone los pelos de punta, justificadamente, pero permanecen indiferentes ante las imágenes que no ven, y eso fue lo que nos contó precisamente, entre otras muchas cosas, Monseñor Aguirre. Las imágenes que no vemos, incluidas las de los abortados, en el vientre de sus madres, que tampoco vemos. Sí, claro, es que había un amigo mío bastante animal, pero acertado, aquel que se dice, no sé si sinceramente brutal o brutalmente sincero, sacaba la fotografía del niño turco, y luego sacaba otra fotografía de un hombre abortado, y dice, bueno, la diferencia son tres años nada más, una genera una justificadísima reacción social, la otra, sencillamente no se ve. Bueno, jefe, ¿qué es mentir? Decir lo contrario de lo que se piensa, con la intención de engañar. Eso no, eso es mentir. Eso es mentir. Ah, sí. Había entendido que es noticia. No, no, eso es mentir. Decía por eso de la sinceridad, la sinceridad salvaje, que decían. En un momento, sinceridad sí, es una virtud, pero salvaje no. Claro, si yo con cada uno que me encuentro quiere ser salvajemente sincero conmigo, y me dice, estás muy gordo, tienes el pelo blanco, eres bajito, estás muy viejo. Eso no lo dice por mí, que observo un respeto exquisito hacia la figura del presidente. Lo digo por mí, lo digo por mí. Pues eso, evidentemente, el que estuviera adelante sería salvajemente sincero. No, sería sinceramente sincero. Sería un cabrito. Sinceramente salvaje. Bueno. Oiga, una pregunta. A ver. Una pregunta. Primero, hemos hablado ya de Intereconomía y Energía. Pues reiteradas veces, pero podemos volver a hacer. ¿Y han llamado ustedes ya a Intereconomía y Energía? Hace unos 6 minutos o 7, estaba aquí Gonzalo Vance y... ¿Y han llamado ustedes ya a Intereconomía y Energía? ¿Se han dado cuenta de que están perdiendo la posibilidad de rebajar su factura de la luz ayudando a Intereconomía? 9-1-1-9-3-1-6-0-0. Es una llamada, ahora mismo. 9-1-1-9-3-16-0-0. Lo más importante es que no le va a meter a usted en líos. Al revés. Ninguno. Se los va a solucionar. Sí. Y les van a bajar la factura. Segundo tema. No se echan una mano. Usted cree... A ver, le hago un planteamiento casi de análisis teórico y de laboratorio. Imaginemos que Rajoy ha concebido todo un poco el proceso y el itinerario para llegar a estas elecciones generales del 20 de diciembre. Pensando que efectivamente los nacionalistas catalanes, después del 27-S, donde van a sacar probablemente con la CUP mayoría absoluta, van a dar algún paso que le va a permitir a Rajoy dar un golpe de autoridad y suspender la autonomía en Cataluña. Y ante ese hecho de autoridad contra los catalanes nacionalistas, el resto de España va a aplaudir con las orejas y le va a poner otra vez en 165 escaños. ¿Qué le parece? Bien, pero entonces yo no habría puesto las elecciones el 20 de diciembre, ni siquiera el 13, sino bastante antes. ¿Antes? ¿No le va a dar tiempo? Porque se puede... Ya sabe usted que la ley del Constitucional, la que están modificando, no va a estar hasta final de octubre. 27 es el primer elecciones. 28 de septiembre se cuentan los votos y hay 73 escaños de los 135 que tiene el Parlamento catalán. 73 son nacionalistas independentistas. Por tanto, tienen una mayoría para poder tomar decisiones en ese Parlamento. Para tomar decisiones respecto al proceso, no respecto a nada más, porque en todo lo demás, los que forman parte de eso no se van a poner de acuerdo. Es decir, que va a haber no solamente una mayoría nacionalista, radical, independentista en el Parlamento catalán, sino que va a haber una mayoría de izquierdas. Radical de izquierdas en el Parlamento catalán, gracias a Artur Mas. Pero ¿y si todo eso ya le viene bien a Mariano y Mariano se deja hacer porque sabe que un golpe de efecto un mes antes de las generales contra la autonomía catalana le va a dar todavía más votos? ¿No habrá podido pensar alguien en el entorno de Rajoy que sacar ahora lo de su Marroca y registrar la sede de convergencia con la Guardia Civil? ¿A muchos catalanes les cabrea normalmente y eso ya le va bien también a Mariano Rajoy? Pregunto. Son preguntas, digamos, desde un punto de vista... Es decir, teniendo en cuenta la capacidad de maquiavelismo de Mariano, ¿vale? ¿No sería posible que alguien hubiera concebido una situación así? ¿Le parece imposible? No me parece imposible, pero es jugar con dinamita. Bueno, ¿y? ¿Cómo que explota? Dinamita explota con cierta frecuencia. Bueno, pero no a ellos. Ellos creen que lo que les va a dar son votos y que van a poder ganar. O sea, porque probablemente en este momento están intuyendo que Ciudadanos les prepara una buena papeleta si quieren pactar con él y que con 135 escaños no les basta. Ciudadanos, Ciudadanos. ¿Y Ciudadanos qué va a hacer? Pues no lo sé. ¿Va a decirle a Mariano Rajoy, te doy el gobierno? En este momento. El Ciudadanos está haciendo cosas rarísimas. Bueno, sobre el caso catalán. Yo tenía que apuntar una cosa, porque al margen del evidente oportunismo, de la aparición del papel de su Marroca con el 3% y esa cuenta hecha a mano, lo cierto es que, contra lo que dice Artur Mas, esto no es tanto un montaje del Estado como el fruto de una denuncia de una concejada de Esquerra Republicana, Monsalda Gasol, que es la que denunció expresamente esto, y de la instrucción de un juez catalán, Giuseppe Bosch, Michavilla, en fin, que no parece una maniobra del castellano, que es un tal Pacheco con un tal Carmona que se han puesto de acuerdo para... ¿verdad? No parece. Bueno, en fin, tema que le quería yo poner... El típico tema es que al jefe le encanta. A ver. Funcionaria a la cárcel en Estados Unidos por negarse a dar licencias para los matrimonios gay. A lo que vamos. ¿Eh? Eso es a lo que vamos. Sabía yo que le iba a gustar. Claro, no es que me guste, es que llevamos advirtiendo hace años que todas estas leyes aparentemente muy sociales y muy progresistas y muy modernas, en el fondo son leyes que acaban con la libertad individual, que acaban con la posibilidad de objeción de conciencia, que acaban con la libertad para tener las creencias que uno quiera y para inculcarlas a sus hijos, en torno a una efectiva libertad de educación y de enseñanza. Es el asunto del que el tipo de temas de los que solo informamos en esta casa, porque los demás es el tipo de realidad que no se atreven a tocar. ¿Son temas como este? Sí, sí, sí. Voy a pinchar la noticia para ver si la podemos ofrecer. Ahí la tiro usted. Una funcionaria. Por negarse a emitir licencias para matrimonios gays, porque cree que el matrimonio no puede ser entre dos personas del mismo sexo, y hay una objeción de conciencia a eso, en una defensa de la familia natural, y la defensa de la familia natural, ya es un delito. Es un delito. Es decir, imagínese, acaba de salir un informe en uno de los institutos de investigación más importantes en Washington, en virtud del cual se explica que la esperanza de vida de un americano medio, me parece que es en torno a 77, 78 años, un varón. ¿De acuerdo? Ese mismo instituto publica que la esperanza de vida de un americano medio, ese americano medio, que fuma habitualmente, tiene siete años menos de esperanza de vida media, es decir, serían 71 o 72 años. ¿De acuerdo? Y a continuación explican ese mismo informe, que la esperanza de vida de un americano medio, que tiene prácticas homosexuales habituales, es decir, que tiene un comportamiento, hábitos de vida, de práctica homosexual, tiene 14 años menos de esperanza de vida que un americano medio. 14. Contra el tabaco hay cajetillas y cajetillas y cajetillas. Este es un informe puramente sanitario. Sí, sí, estrictamente científico y sanitario. 14 años menos. Contra el tabaco, todo vale. Todas las campañas, fumar mata, siete años menos. Las prácticas homosexuales habituales, 14 años menos. ¿Ha visto usted una sola indicación? No solo eso, sino que en los álbumes de cromos de la liga de este año, esos que coleccionan los críos y que de pequeños coleccionábamos, y yo conozco a alguno de nuestra quinta que aún los colecciona, pero no revelar su identidad, te sale al final algo que cuando éramos pequeños no salía, que es doctrina. Y entonces hay una página dedicada al juego limpio, que está en general muy bien, y entre otras cosas te pone que es importante que cuando juegues al fútbol nunca discrimines a nadie ni le insultes por su raza, su religión, no sé qué, y su orientación sexual. Claro, le eche, es un algún pachaval, es de 11 años, de 10 años, de 12 años. Vamos a ver, hay una diferencia enorme entre respetar a los homosexuales, que es algo que es de... Y promover esas prácticas. Claro, hay una diferencia importantísima, no tiene nada que ver. Ya, pero ellos lo mezclan, porque les interesa mezclarlo. Pero es que además la mayor parte de la gente no discierne, ni tiene el conocimiento, ni el grado de sentido crítico, ni de reflexión, para decirle al que tiene enfrente, no, no, no mezcle eso, que eso es trampa. Eso que usted hace es mentira. No vale, una cosa es respetar a todas las personas y dar lo mismo de qué condición tengan en cualquier tema, y otra cosa es que haya prácticas, que en este caso el Instituto de Investigación que le menciono de Washington, dice que si usted las tiene, vivirá 14 años menos de media. Eso habrá que explicárselo a la gente, ¿no? No, no se te ocurra. Pues yo creo que sí. Vamos a ver la cara de esta señora, Yolanda, por favor, esté en el ordenador, la cara de esta señora que ha osado desafiar, ahí la tiene usted Kim Davis, funcionaria de Kentucky, del estado de Kentucky. Malvada. Una malvada que tiene eso en su conciencia, lo que ha creído la humanidad toda la vida, y ya se va a la cárcel por eso. Bueno, pero que la han mandado a la cárcel. O sea, no le han puesto una multa, no la han mandado a su... No, a la cárcel. Sí. El juez dice que no saldrá de la cárcel hasta que cumpla con el dictamen del Supremo, que ordenó la emisión de este tipo de licencias para matrimonios homosexuales. Dice el juez, el tribunal no puede consentir la desobediencia de una orden emitida legalmente. Este es un juez que se llama Buning, no Bulling, Buning. Bueno, y recomienda al juez que la señora esta esté en la cárcel hasta que resolucione el asunto. Hasta que se ablande. Sí, sí, se llama tortura, eso. No se puede utilizar para obtener un... una confesión, la tortura, eso es ilegal, pero sí se puede utilizar la tortura para que ella deje de creer las cosas que cree. Eso en Estados Unidos, donde dicen que... Bueno, que es una cosa... En Estados Unidos. Un guantánamo en nombre de la homofobia. Sí, claro, claro, claro. Bueno, es que son... Claro, claro, claro. Es que aquí no se han enviado a un embajador con su marido. Sí, 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 sí. Por cierto... Los americanos, claro. Precioso reportaje en las revistas y periódicos de la derechona tradicional sobre la encartada... El embajador y su marido. El decorador. El decorador. El decorador. El tonto es tonto en sí mismo. Que sea de derechas, de izquierdas, eso es accidental. Lo categórico es la tontería. Bueno, en fin. A mí es que no me interesa ni el marido del embajador ni la mujer de los embajadores. No me interesa en nada. Pero la promoción de ese tipo, de ese estilo de vida tiene que ir acompañada con que la gente conozca los informes médicos. Los conozcan. Porque si no, eso sí que sería un delito. Es decir, hacer que la gente entre por caminos donde van a tener una esperanza de vida 14 años menor. Mientras el tabaco está penalizado. O sea, eso no, 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 eso puede ser. Eso sí que es un delito. Eh, en fin. Bueno. ¿Qué más? Tenemos encima de la mesa el tema de los refugiados. Y un iPad. Y un iPad y un ordenador de estos que yo no sé manejar porque yo es que... Y la esperanza de que nuestros espectadores estén llamando ya a Intercomiología para estar con nosotros. Espera, antes vamos a plantear la pregunta esta. Están llamando, eh. Que lo sepa porque lo estoy viendo. Es verdad. Están llamando a nuestros espectadores gracias. Digo. Además, en toda España es curioso. Mucha gente de Baleares y de Asturias. Sí, sí, perdone. No, ya está. Ya me han quitado la pregunta para ponerle. Donde hay patrón, no mando a marinero. Es fraturo de Intercomiología y Energía. Y ahí tiene usted. El teléfono, el teléfono donde llamar. Muchas gracias, señor realizador. Toca, toca, toca la... Dice Jorge que de nada. Gracias, Jorge. Que luego a las tres en punto le recordamos todos los datos de Intercomiología y Energía. Pero será a las tres en punto dentro de una hora y cuarto. De momento, ese es el teléfono para llamar y de verdad que vale la pena. No, vamos a ver, la cuestión. ¿Debe España participar en una acción militar contra el Estado Islámico? ¿Usted qué piensa? ¿Que sí o que no? A partir de las dos vamos a hablar con Eduardo García Serrano sobre este asunto, sobre los pros y sobre... ¿Tiene usted alguna duda? ¿Eh? ¿Tiene usted alguna duda? Pues claro que hay que participar. Ya, yo sí tengo muchas dudas. ¿Ah, sí? Sí. Porque no sé usted de verdad quién quiere que crezca el Estado Islámico. Claro. Ah, amigo. Claro, claro, claro. Porque vamos a ver, a mí no me cabe la duda de que el Estado Islámico debe ser aniquilado. Sin ninguna duda. Pero el problema del problema es que no conocemos las circunstancias que rodean a la naturaleza real del Estado Islámico. Es decir, la mayor parte de las potencias suníes aliadas de Occidente en la práctica están protegiendo, siquiera sea por omisión, al Estado Islámico. Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Kuwait, hasta Marruecos, cuya posición sobre esto es indiscutible porque es un país serio, hasta Marruecos ha retirado sus aviones de la operación militar contra el Estado Islámico. Porque le resulta muy difícil explicar a su población que una potencia, el Estado Islámico, que se ha presentado como vanguardia de la secular guerra civil, de la fidna entre chiíes y suníes, ellos son malos. Les cuesta muchísimo explicarlo. Porque en el mundo musulmán la opinión funciona así. Entonces, ¿debe España participar en una elección militar contra el Estado Islámico? Por mí, desde luego, claro que sí. Pero, ¿en nombre de quién y bajo qué bandera? ¿En nombre de quién? ¿De la OTAN? Para eso está la OTAN. ¿Y la OTAN qué es? Hombre, no sé, hay un tratado de defensa para una serie de países que tienen intereses comunes, fronteras comunes, etcétera. Está previsto para eso, ¿no? Mientras el Estado Islámico no ataque Turquía, la OTAN no puede intervenir legalmente. ¿Ah, no? No, solo puede hacerlo bajo, ayer lo explicaba el profesor Calduch en el Gato al Agua, que por cierto fue impagable. O sea, el Gato de ayer no es porque estuviera yo, generalmente es muy bueno, pero ayer es que se salió. Bueno, digo, explicaba ayer el profesor Calduch que, claro, con la legislación internacional en la mano, hombre, si la ONU emite una resolución de su Consejo de Seguridad en el que pide a la OTAN que intervenga y Rusia y China lo aprueban, entonces sí. Claro, Rusia, ¿qué va a decir? No me la juguéis, que esto sea contra el Estado Islámico y no para acabar contra Bachar al-Assad que es a lo que yo me opuse, claro, que es por cierto lo único que interesa al parecer a Estados Unidos. Si es que al final el problema es que estamos en cabeza. Ese es el problema. Claro. Si como Rusia sí la tiene, claro, desde que en Estados Unidos está quien está, la cosa va... Me acaba de contar María Durán por el Pinganillo que tenemos ya los dos totales... ¿De? Sí. Ah, le están hablando. Sí, sí. Los dos totales de... dos de los... dos totales de lo mucho que contó ayer Monseñor Aguirre. Si usted lo vio me agradecerá que se lo repita. Si no lo vio preste atención porque me agradecerá que se lo coloque. Luego hablaremos de lo que pasa en la República Centroafricana y de cuál es la situación de Monseñor Aguirre y de los misioneros españoles y no españoles en la República Centroafricana. Pero atención a las cosas que contó, por ejemplo, cuando se le planteó encima de la mesa la famosa fotografía desdichadísima y lamentabilísima del niño turco. Esto es lo que decíamos Monseñor Aguirre. Vamos a retornar a fijar bien el audio porque, claro, si no lo escuchas lo que dice no tiene mucho sentido. Vamos a recuperar la imagen con el audio bien sincronizado para poder escuchar lo que contó. ¿Te das cuenta para empezar del trabajo improbo que están haciendo tantos misioneros por cierto, muchísimos... Descubrir ahora a estas alturas eso es que la Iglesia ha hecho en el mundo lo que no ha hecho jamás nadie y lo ha hecho porque querían, por amor, no lo han hecho por ninguna otra razón. Eso precisamente es lo que a continuación en el segundo corte de los que vamos a ofrecer explicaba Monseñor Aguirre y a mí en la actual circunstancia y estoy seguro de que el jefe me avalará la intención Le avalo. Bien. Avalar la revalida. Me interesaba mucho subrayar esta situación. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo un momento en España en el que parece que cualquier cosa que vaya contra la Iglesia vale. Sí. Asaltar capillas en tetas lo que haga falta. Sí. O sea, la Iglesia no es la caricatura del obispo gordito con el fajín y el solideo sacan el dinero del cepillo para pagar a Nieves Herrero. Eso también. Pero eso es una caricatura. La Iglesia es otra cosa. Y esa otra cosa... Pero los que dicen esas cosas saben perfectamente que la Iglesia es otra cosa. José Javier no se equivoque. Ellos sí. Pero los que les escuchan no. Bueno, muchos de los que les escuchan también. Sí. También. En fin. Al final, claro, se arrastran las cosas personales. Hablando de esta gente. Estuve ayer en el Mar Menor. ¿El Mar? En el PP. En el Mar Menor. Y conocían los de las pescaderías Albaladejo. Que tiene una brosa que se llama La Encañizada. La Encañizada. Y es el lugar donde hay una islita maravillosa donde se juntan el Mar Menor y el Mar Mayor. O sea, el Mediterráneo. y ahí donde pescan y nos dieron un caldero de arroz con pescado. Oh, o sea, al final todo... Con Tomás y Albaladejo. Yo le decía ayer, me lo imagina usted en una piscina en un resor maravillosa. No, no, nada más lejos de la realidad. Bueno, no muy lejos. Increíble. Disfruté cuatro horas, cuatro horas de esto. Un pescadito. Delicioso. Un mújol. Mújol. Ah, bueno, claro. Qué rico, qué rico. Sí, sí, les recomiendo. El Mar Menor está precioso aquello, eh. Está muy bonito. La verdad que sí. No el pújol, que eso es otra cosa. No, mújol. Que de eso hablaremos. Hablando de esta gente tan sensible al argumento anticlerical, ¿usted sabe, jefe, quién es Inma Michinina? No. Lo siento. Ah, amigo mío. Estas son cosas que hay que saber en la vida. Oye, pasa palabra. Inma Michinina. Inma Michinina, ¿quién es? Inma Michinina, a pesar del nombre, no es ni un diminutivo para maquinar palabras equivocadas en el hipocadero infantil, ni una señora japonesa, sino que es una ciudadana de Cádiz, famosa, porque durante años estuvo haciendo de reventadora de los plenos municipales con Teófila Martínez. Bien, saltó a la fama como gaditana, coraje, incluso salió en portada de una revista bien conocida por sacar a las señoras al aire. Ondeer. Ondeer. Y he aquí que, de repente, Inma Michinina, después de haber conseguido acabar con Teófila y llevar al Kitsi, ayer intervino, ayer, ahí está Inma Michinina, mira, intervino en el pleno municipal de Cádiz para reventarle el pleno al Kitsi también. ¿También? ¿Por qué, amigo mío? Pues porque resulta que Kitsi había anunciado, entre otras cosas, reducción presupuestaria, y reducción de asesores. Sí. Y ha reducido asesores en uno, pero el sueldo no, o sea, lo ha aumentado porque ahora toca más a lo que aquí. Y ella no ha entrado. Y ahí es donde está el problema. Anda. Claro. Inma Michinina ya no es asesora de Cádiz. No, no lo ha sido nunca, pero seguramente ella esperaba ser. Esperaba ser asesora de Kitsi. Bueno, pues ahí tiene usted a Inma Michinina, que, bueno, que acaba de portar a un fad. O sea, que Michi quería ser asesora de Kitsi. Michi quería asesorar a Kitsi. Y le ha salido la cosa Pichí, Pichí. Le ha salido Pichí. Bueno, me está contando Jorge Garrandez que ya tenemos en control puesto, y disculpe usted el trabuco, ese vídeo de Monseñor Aguirre con el sonido bien ojo. Así es, eso es muy interesante. Así que vamos a escucharlo, Jorge, cuando quieras. Nemper Feina. Venga. Tremendas cadavimidades cuando ves las balas pasándote muy cerca, cuando ves gente que acaba de morir, cuando vas a recoger cadáveres. Esta foto que os ha trastornado tanto a vosotros que es una auténtica, me causa vergüenza ajena. En esa foto yo podría entrar en ella y podría meterme en el lugar del policía que está allí y podría caminar hasta el niño que está ahogado y el niño que yo encontraría es con la piel negra, pero yo los he encontrado muchísimas veces en África y he ido y lo he recogido y yo mismo lo he llevado a su familia y lo he ayudado a enterrar. Son circunstancias que yo he encontrado muchas veces en mi vida quedabais vosotros organizados viendo aquellas imágenes del Daesh, del Isis cuando degollaban y cortaban cabezas. Yo lo he visto en directo, yo lo he visto al natural, yo he tenido que ir a recoger, a robarles incluso cabezas cuando estaban pateándolas como si fuera un balón de fútbol, entonces hemos tenido que negociar con los guerrilleros islámicos radicales sin nunca perder de vista que en el mundo hay millones de musulmanes moderados que también van contra el radicalismo, pero esos son completamente chalados, completamente han perdido el sentido de la vida. Tener que ir a negociar para que nos den los cadáveres de las personas que acaban de degollar, entonces recuperar los cadáveres para dárselos a las madres. Sí, hay momentos de la vida misionera en que sientes miedo, claro que no somos humanos, ¿no? Y sientes ese gran respeto por la muerte que te ronda alrededor. Allí donde yo vivo la muerte está muy barata, allí se muere uno por muy poco y entonces es algo con natural a nuestra existencia estar conviviendo en momentos de vida y momentos de muerte contemporáneamente. Bueno, Monseñor Aguirre no contó evidentemente sólo estas catástrofes que es fundamental saber qué pasan todos los días en muchas partes del mundo con toda la extraordinaria obra de promoción social que están haciendo allí y ustedes traerán claro es que de lo que hace el misionero sólo cuenta lo más morboso. No, queremos contar también la explicación que Monseñor Aguirre daba de cómo un hombre de carne y hueso es capaz de afrontar todo eso y en qué bandeja lo ofrece y esto es lo que explicaba Monseñor Aguirre. Jorge cuando quieras vamos a recapitular el vídeo para escuchar la explicación ahí estamos Monseñor Aguirre momentos de la agilidad los tenemos todos hay momentos en que estás más arriba y abajo hay momentos de estrés cuando el estrés se acumula te falta la lucidez para mirar las cosas ¿no? para mirar la realidad para estar con la gente para encontrar a la gente y escucharla pero nosotros nos han preparado yo soy misionero componiano si conocéis los del mundo negro los han preparado muchos años para estar en una realidad que muchas veces será agresiva y nos han preparado para que estemos allí frente a esta realidad sin hundirnos quiere decir que seamos de ayuda para los demás yo recuerdo que desde el principio cuando yo entré con 20 años me enseñaron a hacer como unos animales que conocéis todos muy bien que son las ranas o los sapos si preferís los anfibios que son unos animales que están en la superficie en la tribulación de la superficie y cuando lo necesitan entran a la tranquilidad de la profundidad y allí cargan las pilas después vuelven vuelven todavía a la tribulación pero ya con las pilas cargadas entonces nosotros en la oración encontramos esa fuerza nosotros nos levantamos muy temprano por la mañana porque es cuando tenemos la tranquilidad de estar con el Señor de cargar las pilas con el Señor de mirar el tabernáculo y saber que está el Señor diciéndote no tengas miedo ve adelante yo estoy contigo yo te protejo yo te acompaño esa seguridad de sentirnos en compañía del Señor pues es lo que nos da también la tranquilidad de estar en situaciones límites sin perder la compostura y eso les hace no tener miedo monseñor eso nos hace también pues el miedo es humano eso nos hace tener una clave de interpretación no sé si lo vais a entender porque nosotros cuando leemos el Evangelio estamos delante de una situación tremenda pero leemos el Evangelio y vemos a Jesucristo en el Calvario también viviendo una situación tremenda entonces muchas veces intentamos encontrar la llave de interpretación la contraseña para entender lo que yo estoy viviendo con la LRA y con los Seneca a través de cómo lo vivió Jesús en el Calvario que también fue una experiencia de manipulación tremenda en manos de los hombres que lo torturaron hasta matarlo bueno nada que decir estremecedor impresionante el momentazo televisivo que nos regaló ayer Algarra con el entrevista a Monseñor Aguirre lo verá usted en la repetición de hoy yo voy a pedirle a Gonzalo Vans que este fin de semana repitamos este gato a la agua es impresionante tanto el testimonio de lo que contó que de lo que vamos a hablar más y vamos a explicar por qué y tal como la justificación personal sobrenatural de por qué de por qué está aquí impresionante nos vamos a ir a la publicidad en 5 o 4 segundos volvemos de inmediato